Otra ocupación, un tazador, otra ocupación Son cantadas por los puercos y por si algún bueno protesta Puedan darle un escarmiento, les dan porras y escopetas Son los perros de los cerdos, que no muerden a las cerdas No muerden a los cerdos, muerden al requete bueno Muerden al requete bueno, muerden al requete bueno Para la paz, apoya la paz, apoya la paz, para la paz Para la paz, apoya la paz, apoya la paz Y si quieres una casa te presta la paz, con cerdos contraerás dudas marronas Te hipotecarán los puercos, se temean en la cara y dicen que está lloviendo para quemen las cerdas, para quemen los cerdos